y se preguntan esto es completamente real yo hice yo hice esto yo hice eso yo hice pero no se enfocó en la cámara botella eso quedan las botellas como algo que escuchas día o sea o sea o sea o sea que no funciona pero ahí funciona si hija de tu gran santa madre madre hija de tu santa madre otra vez y no funciona cuando grabo no funciona ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? voy a pasarme a que lo vemos chicos me rindo, me rindo me rindo voy a utilizar otra botella de estos voy a utilizar me rindo chicos voy a poner la otra botella de agua me rindo me rindo me rindo me rindo estoy no funciona no funciona entonces voy a poner la otra botella de este caso Por fin ¿Por qué? Pero es que yo ya he practicado ¿No? Chicos, yo ya he practicado Este monoporro ¿Por qué yo ya he practicado en esto? Ya está No, no Voy a intentar hacer un motoclip 360 Pero en el aire está girando Así mientras que hace Mientras que hace esta vuelta Pero igual siempre Igual síganme Igual síganme Igual síganme Igual síganme O tal vez Síganme Si paro Si paro esta Me siguen Si paro esta Me Se suscriben Si gusta Le dan like Si le dan Si le doy a esta Me dan Me dan Me dan Me dan Me dan Me dan Dinero a crédito si toco esta si toco esta si toco esta me siguen si toco esta me da like si toco esta me siguen en tiktok si toco esta me se suscriben en mi cuenta de tiktok si toco esta le da al corazoncito mi cuenta de tiktok si le das esto si le doy a esta si le doy si le doy a esta si le doy a esta si le doy a esta le doy a la se le doy a esta voy a hacer este truco pero que no se si intento hacer este truco con 360 voy a intentar si le doy a esta si le doy a esta si le doy a esta le doy a esta le doy a esta y si le dan esta me siguen que pasa si hago lo de esto está difícil a la segunda es la vencida la tercera es la vencida chavales le he perdido les he perdido les he perdido chavales les he perdido chavales le he perdido chavales le he perdido ¿Por qué no sale vos? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Un momento! ¡Ah, no! ¡No! ¿Quieres salir vos? Cuando está en cámara no quiere salir parada. Pero cuando no está en cámara parece parada. ¿Qué está pasando con eso? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Cuántas son? ¡No me importa, Adelco! ¡Cuántas son! ¡Es un tesoro! ¡Es como un pozo! ¡No me importa! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Simpresar la semana! ¡SUSCRÍBETE! Niño, no me encuentro ninguna otra botella. Chalo. Esto es habilidad. Esto es habilidad. Esto tiene menos bolitas. Voy a pasar a esta. Dime, ¿y cómo esto tiene menos bolitas? No, 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 no. No debes estar molestando.